todos sabemos que los sistemas operativos a medida que les vamos instalando y desinstalando aplicaciones se van haciendo cada vez más lentos y les cuesta más procesar lo mismo nos pasa en los dispositivos android nuestro sistema android está diseñado para que cada vez que instalamos una aplicación ésta genere unas carpetas para facilitar la siguiente vez que desees usar esta aplicación como puede ser un perfil datos de uso datos de hora datos consumidos etcétera cuando nosotros desinstalamos incorrectamente esas aplicaciones éstas dejan esos datos perdidos en nuestra tarjeta en nuestra caché y en la memoria de nuestro dispositivo lo cual genera que nuestro dispositivo funcione con lentitud para evitar ésto lo que tenemos que hacer es desinstalar las aplicaciones correctamente la forma correcta de desinstalar una aplicación es la siguiente nos vamos al menú de ajustes y nos vamos a nuestro administrador de aplicaciones aplicaciones y lo abrimos buscamos la aplicación en cuestión y la pulsamos y veis que nos aparece esta ficha en esta ficha nos aparece los datos de la aplicación para realizar una desinstalación correcta hay que hacer los siguientes pasos lo primero borrar datos veis que estos datos de aquí pasaron de ser de no sé qué cifra a 0 bytes forzar la detención y por último ya desinstalamos desinstalar y se ve el proceso de desinstalación y queda esta es la forma correcta de desinstalar una aplicación desde android tenemos otra opción más fácil en este caso viene en forma de aplicación y además la tenemos en la app store que se llama ccleaner el ccleaner abres instalas os dejo un enlace de esta aplicación en la descripción del vídeo dejas que el proceso de instalación llegue al final y abrimos la aplicación nos dice el almacenamiento que tenemos y el arranque tenemos y le damos a analizar esta operación puede tardar tiempo pero veis que ya de momento empieza a encontrar bastante caché de aplicaciones veis que me ha encontrado 2 con 45 gigas entonces marcamos la caché el historial por ejemplo el portapapeles historial del explorador archivos y carpetas archivos descargados archivos de descargas que puedas tener por ahí carpetas vacías todo eso que está vacío lo importante que borremos es la caché el historial el portapapeles y las carpetas vacías el registro de llamadas pues también y le damos a limpiar dejamos que la línea de estado llegue al cien por cien bueno y veis que al final ya te pone limpieza completa 2 con 45 gigas han sido restaurados han sido salvados y usar la aplicación con cautela mirar lo que elimináis y si dudáis no eliminéis en breve se va a realizar un sorteo entre todos los suscriptores del canal y tú estás viendo este vídeo y no eres suscriptor te recomiendo que te suscribas entrarás en el sorteo igual que muchas gracias a todos y ya sabéis suscribiros dedo arriba y un comentario y ya sabéis y ya sabéis y más